Uniforme En Colombia, los colores de mi antiguo uniforme eran una camisa blanca con un pantalón marrón. Sobre la camisa estaba el escudo de la escuela. También había un segundo uniforme para hacer deporte. Era una camisa azul y blanco con un escudo y con un pantalón blanco. Había muchos problemas con los uniformes porque son muy fáciles de ensuciar. La escuela estaba en la mitad de la naturaleza. En los salones había ventanas, sino unos huecos grandes y sin vidrios, por donde entraba mucho polvo. Además, a la salida de la escuela teníamos que regresar solos a casa. Recuerdo que una vez me robaron mi uniforme cuando iba de camino a casa. Estando ya en Suiza, ya no había un uniforme, por lo que tienes que elegir cómo vestirte y hay un código de vestimenta. Por ejemplo, no puedes usar sandalias, de preferencia usar un pantalón de mezclilla y un calentador, etc. En Colombia, hay un problema de pobreza, por lo que no todo el mundo puede comprarse ropa. Pero el uniforme es un poco más accesible a todos. En Suiza, uno puede comprarse ropa cómodamente debido a que el salario mínimo es de 4.000 francos por mes. Uno puede arreglárselas fácilmente, mientras que en Colombia no es el caso. Uno puede arreglárselas fácilmente, mientras que en Colombia no es el caso.